Cuidado Gracias Allá es Otay? Si Otay Florindo Florido es acá Florido Playas Tengo que conocer Tijuana Vengo del Estado de México Y de Tijuana Y de Sinaloa Que digas De Tijuana El Estado de Tijuana A mi ya me ando bien cansado De Del Estado de México Me fui a Sinaloa a conocer Y de aquí estoy De tal servicio Sinaloa So me gusto mucho Mucho caballo Mucho caballo Conocer Voy a volver a ver Tienes arcos Tienes arcos Tienes arcos Y de tal Tienes arcos Tienes arcos Gracias por ver el video.